¿Y tú qué buscas en una misura? Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Vanga Adentro Porque nuestra voz es la voz del pueblo De las mujeres y de los hombres nuevos de nuestra América De la campesina De las indígenas y afrodescendientes De la orera De las estudiantes De las que luchan día a día por la vida digna y el buen vivir La voz de la mujer, órgano informativo popular Música Muy buenas noches a todos y todas las que nos escuchan aquí en su radio Barrio Adentro Estamos aquí muy felices de acompañarlos en el programa La Voz de la Mujer El día de hoy estamos con nuestros compañeros de la Escuela Ambiental del Barrio Potosí Que es un proceso organizativo junto con la Mesa Ambiental Muy buenas noches compañeros, ¿cómo están? Buenas noches Hola, buenas noches Estamos aquí con mi compañera Liliana Con Angie Y pues mis compañeros se van a presentar Bueno, mi nombre es Edna Higuera Y hago parte de la Escuela Ambiental del Barrio Potosí Y también de la Mesa Local Ambiental No le saqué la piedra a la montaña Mi nombre es Daniel Camilo Martínez También hago parte de la Escuela Ambiental Y pues por eso también de la Mesa Ambiental No le saqué la piedra a la montaña Bueno, estamos muy agradecidas de que nos acompañen el día de hoy Entonces, como primera medida pues queremos saber ¿Cuál es el contexto del barrio donde ustedes trabajan? ¿Y cómo surgió esta iniciativa? Bueno, el Barrio Potosí está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar Es un barrio que surge a principios de los años 80 Digamos que las personas que empiezan a llegar Pues empiezan como todo el tema de la invasión Urbanización clandestina Entonces, así como que empieza el barrio también Pues por todas las dinámicas del conflicto Pues social, armado, ¿sí? Político, pues del país Entonces las personas vienen de Fuera de Bogotá Y se ubican como en este sector Pues inicialmente Comienza como que un proceso organizativo De allí se empieza a fortalecer Pues también por chicos Que venían de diferentes universidades públicas Entonces se empieza a fomentar como todo el trabajo De la Junta de Acción Comunal Se crea el primer colegio Que es un referente súper importante para el barrio Que es el Colegio Instituto Cerros del Sur El Ices Se crea el primer puesto de salud El Jardín Alegrías de Vivir Y digamos que todo el proceso Pues viene acompañado de todo el trabajo comunitario Pues y es así como se empieza a fortalecer el barrio Es importante Digamos también reconocer como un emblema Que es el árbol del ahorcado Que hoy se conoce como el árbol de la vida Que es como un patrimonio cultural Es por el cual también se reconoce Digamos en la localidad Cerca pues al año hay Pues como zona rural Y se encuentran quebradas súper importantes Como es la quebrada del ahorcado La quebrada El Sanjón de la Muralla El Sanjón de la Muralla Cerca aquí también la Laguna de la Trompetica Entonces pues eso es como básicamente como el barrio Ya entonces pues como por qué razón empezó a verse una necesidad de crear una escuela ambiental en esa zona Entonces qué conflictos o qué razones se dieron Bueno es digamos que desde casi desde ese momento en el que nace el barrio También llegan unas personas que quieren extraer material de construcción al territorio Entonces pues digamos que les dan unos títulos mineros Les dan una serie de permisos Pero ellos no cumplen los planes de manejo ambiental Entonces se pasan por la galleta Un montón de cosas que repercuten en la vida del barrio Y en la vida de la gente directamente Resulta que para la gente eso no es tan evidente O sea como que se enferman y no saben por qué Es como que el diario vivir es como lo que más Está como encima conseguir para estudiar Para el transporte, para la alimentación Pero no, digamos que no había una conciencia De que la gente hace parte de ese ambiente Entonces cuando empieza a surgir el proceso en contra de la minería También se empieza a generar una preocupación Frente a eso mismo Que la gente conozca y digamos reconozca Cuál es su relación con esa minería Y de qué manera los está afectando Entonces pues también como las quebradas empiezan a Las tapan para que las bolquetas puedan pasar La misma gente bota escombros o basura Entonces con el acueducto empieza a hacerse Como un proceso de recuperación de las quebradas Y pues ya que el barrio tenía un terreno ahí Un lote Deciden hacer un centro de propagación Entonces este centro de propagación Lo que pretende es como que allí se pudieran Sembrar semillas de árboles nativos Entonces como los arrayanes, los ayuelos, los espinos Y que estos árboles pudieran empezar a crecer Y poderlos sembrar en las rondas de las quebradas Entonces el año pasado se llegaron a sembrar más de 600 árboles Y cuando ese proceso terminó con el acueducto Entonces pues ya se entregó el centro de propagación como tal A la comunidad Y ahí es donde los chicos pues digamos Mi compañero Daniel estuvo desde ese momento Deciden que pues que el centro de propagación No solamente debería hacer ese escenario Para sembrar y llevar las plantas Sino pues que de verdad la gente También se involucraron en ese proceso Y entonces empieza el proceso de la escuela ambiental Incluso ya abordando otras cosas como la seguridad alimentaria Ya, ¿y qué tipo de población maneja la escuela ambiental? Bueno, digamos que la escuela ambiental pues maneja todo el tema De los procesos de educación a través de la metodología de educación popular Y trabaja pues inicialmente con diferentes colectivos Que también integran dentro del barrio Entonces unos actores fundamentales para nuestro proceso Son los gestores de paz Que ellos pues trabajan todo el tema de la paz Y digamos que no es tan contraria el tema del ambiente Porque para que haya una verdadera paz Pues necesitamos también hablar de un ambiente Que sea digno y justo para todos y todas Entonces con ellos trabajamos Trabajamos también con personas Que llegan así esplógicamente también a la escuela Que quieren como conocer un poco Con los vecinos Digamos que ellos también como unos actores fundamentales Porque la escuela no sería posible si los vecinos no asisten Que es como nuestra población como importante Pues con la cual se desea trabajar también Bueno, nos gustaría contar que este encuentro se hace posible Gracias a una invitación que hacen las compañeras del COES A una caminata ecológica que se realiza con las niñas y niños Con quienes ellas trabajan en el barrio Vosa Antonia Santos Y con las niñas y niños del taller de arte en comunidad Que lleva a cabo el CLAP en la localidad de Usman El barrio Quintas Allí fue donde en ese recorrido se pudo conocer el territorio Donde la escuela ambiental Potosí lleva a cabo su trabajo Quizás a propósito nos gustaría escuchar una canción A propósito de esas resistencias y procesos que se dan En el sur de la ciudad, en las periferias Entonces vamos con una canción de Anna T. Jokes Que se llama Somos Sur Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder A aprender como esponja absorbe Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos Para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo y no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza Levantarnos para decir ya vas Ni África, ni América Latina se subas Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos Nigeria, Bolivia, Chile, Ando de a Puerto Rico y Tunisia Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Moza, México, Costa Rica Camerún, Congo, Cuba, Somalía México, República Dominica, Tanzania Fuera Yankee de América Latina Francias, Inglésias y Holandas Quedaní a assure me Pollení Circa Félghe mí Néo Félaga Alione Y Huv Mainten Hay Jamrid en los ojos en los un arte y a nivel y a nivel y a nivel y upon En el hogar de la llave es la punta y el febracón Ama lema a la mía de mi Vuelve a la mía del hogar Todos los callados Todos los callados Todos los invisibles Todos los callados Todos los callados Todos los invisibles Todos los callados Son Matías, Catrileo, Walmapu Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos ¡Sum! 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 Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos ¡Gracias! Nos gustaría que nos contaran cuál es esa relación que hay de la escuela con la Mesa Local Ambiental No Le Saque La Piedra a la Montaña y a su vez, cuál es la relación de esa confluencia con el territorio. Bueno, la Mesa Local Ambiental No Le Saque La Piedra a la Montaña es un escenario donde se encuentran ocho colectivos, en realidad siete. Y digamos que van en pro de la defensa de la montaña. Dentro de la Mesa surge, pues digamos, durante el proceso, la Escuela Ambiental del Barrio Potosí, es decir, nosotros somos el primer proceso de la Mesa que surge dentro de la Mesa y dentro del ejercicio de la defensa de la montaña y en contra de la minería. Y también como una respuesta a eso, precisamente, como cuál va a ser la alternativa real de, pues, ante esta, ante la extracción como tal. Ante, pues, lo que, eso mismo que indica el nombre de la Mesa Local Ambiental y es que no queremos que le saquen más la piedra a nuestra montaña, pero también, entonces, que vamos a hacer frente a eso y es reforestar, que era lo que les comentábamos anteriormente. En ese sentido, la relación con el territorio, directamente, pues, digamos que la Mesa es un poco más amplio porque, pues, la Mesa trabaja desde varios puntos de Ciudad Bolívar, pero nosotros que estamos impactando directamente el barrio Potosí, digamos, los barrios que están a su alrededor y tanto como el barrio Grupo, el sector de grupos, la Glorieta, bueno, otros barrios que están ahí cerca, ya el trabajo ha sido más en cuanto a lo pedagógico y, pues, también, incluso trabajando con los chicos de, los chicos del colegio ICES, quienes, incluso desde el mismo nacimiento de la Mesa, son los que proponen como consigna no le saque la piedra a la montaña. Es decir, los niños son súper importantes en el proceso y son también quienes, desde ya, pueden estar tomando decisiones e impactar en sus familias frente a qué es lo que se puede hacer en la defensa de, pues, de la vida digna. Digamos que también algo importante es la defensa del territorio que se da de todas las personas del barrio, ¿no? Entonces, la Mesa Ambiental ha hecho actividades que llegan también a impactar. Un ejemplo claro es que siempre se celebran los viacruces los viernes y dentro de los viernes se sube desde el barrio Candelaria hasta el Palo Laorcado y lleva siempre una cruz súper gigante. Entonces, dentro de esa actividad, la Mesa Ambiental sí también ha promovido como el empezar también a difundir como toda la información frente a qué está pasando con nuestra montaña, porque ahora esta montaña es privada, porque si antes podíamos ir a llevar cometa, podíamos ir a tomar la chocolataza ya con los niños, ya no se puede hacer. Entonces, el territorio es fundamental para todos nosotros y nosotras. Entonces, si no lo defendemos, si no nos apropiamos, pues, digamos que es imposible tener como un proceso real en torno a todo el tema del medio ambiente, en todo el tema de la justicia social, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante el que empecemos a apropiarnos, ¿sí? Y a defenderlo como nuestro, ¿sí? Porque se supone que la montaña es de todos y para todos, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Yo quisiera preguntarles como qué otras estrategias políticas, pedagógicas han tenido para hacer frente a la minería. Pues, digamos que han habido varias cosas. Pues, digamos, hubo como resultado de dos hechos lamentables, un proceso de movilización, un plantón que se hizo a la salida de las canteras el año pasado. Mentiras del año antepasado, en el 2015. Resulta que el viernes santo, cuando subimos, pues, allá no dejan subir a nadie. Lo que comentaba Daniel, no se puede entrar, incluso si tú entras, te pones muy en riesgo, ¿sí? Y, pues, aprovechando que toda la gente sube por el viernes santo, subimos y cuando llegamos al palo del ahorcado, nos dimos cuenta que había un hueco gigante de dos metros de profundidad junto al palo del ahorcado y le habían cortado tres raíces principales al árbol. Esto con el fin de matarlo a poquitos y que la gente no reaccione y diga simplemente como, ah, sí, ya es que es como tiene más de 100 años, entonces se murió y nadie iba a reaccionar. Pues, ellos no contaban con que, pues, no iba a pasar desapercibido ese hecho y entonces quisimos generar acciones. Y al otro día, el sábado santo, una volqueta bajaba de una de las canteras y, de hecho, por una vía ilegal que también la hicieron ellos para poder sacar el material y atropellan a una de las vecinas. Ella iba con tres de sus hijas, una en brazos y las dos más chiquiticas. A las niñas, afortunadamente, no les pasa nada, pero, pues, ella sí es muy desafortunada de la manera en la que ella muere o es asesinada, más bien, por la volqueta. Es una volqueta con 18 toneladas de peso. ¿De qué empresa? ¿Digo? ¿De qué empresa? Esa cantera, es que no recuerdo bien el nombre de la cantera, o sea, todo el polígono de explotación es Canteras Unidas La Esmeralda. Ya. Entonces, ellos, pues, digamos que toda la gente, incluso ya las juntas de acción comunal, como habían visto también las actividades que hemos hecho y demás, deciden convocarnos y entre todos hacemos el plantón. El plantón, o sea, las dos salidas que ellos usan para sacar el material son selladas y durante un mes nos quedamos ahí día y noche. Digamos que también, pues, no dejarlos trabajar, pero sí también llamando un poco la atención. Entonces, pues, muchas entidades que, si bien, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Ambiente, ellos no tenían forma, digamos, de sellar, porque como quien da ese permiso es la CARI, y la CARI es más grande, lo que sí hizo fue veeduría y nos apoyó bastante en ese momento. Y entonces ya se pudo adelantar un proceso ya más fuerte en contra de la CARI, en contra del Ministerio de Minas y, pues, directamente en contra de ellos. Afortunadamente, lo que se logró fue que se sellara temporalmente la cantera. En este momento, pues, seguimos con el proceso de demandas y demás y ellos no pueden extraer hasta que el proceso termine, que eso es como una súper cosa así que como que se ha logrado y, pues, la idea es que la gente misma conozca todo ese proceso. Entonces, pues, también como contándole a la gente a través de chapolas, visitas, diálogos con la gente. También a partir de eso surge un documental que se llama Árbol de Vida, que cuenta la historia del palo del ahorcado desde la memoria de sus propios habitantes y mostramos un poco también por qué es tan grave, digamos, en ese caso, que el palo del ahorcado no esté y la relación con la montaña. Entonces, también como mostrando el documental un montón de veces en un montón de lugares. Bueno, antes de escuchar lo educativo, vamos con una cuña y escuchamos ahora a la compañera Nana, que también nos quiere comentar algo. Infecciones, irritación, cólicos y mal olor. ¡Sí, señora! Dí adiós a las toallas y tampones. Súmate a la menstruación consciente y segura. Copas Menstruales, una alternativa económica, saludable y ecológica. Para más información, visita nuestra fanpage La Voz de la Mujer. ¡Que nuestro ovario saque su rosa! ¡Ey, hola! Bueno, sí, me presento. Mi nombre es Adriana. Yo soy oriunda de Ciudad Bolívar. Nací, bueno, no nací en Ciudad Bolívar, pero sí he reconocido el territorio así por 23 años. Entonces, es muy bonito encontrarnos en el camino. Bueno, pues, algo que quería agregar como a la compañera es que a través, digamos, de todos los procesos que se realizaron de la toma, de la calle, de todos los chicos y las chicas, las señoras que estuvieron ahí, porque fueron increíbles también, pues surgió una persecución, ¿no? Entonces, como que eso también hay que reconocerlo. ¿Quiénes son los que, en últimas, tienen el poder dentro del mismo territorio? Y eso, pues, es algo que finalmente hace parte de toda la criminalización hacia las jóvenes y los jóvenes. Entonces, muchas de las propuestas que también se realizaron desde muchos colectivos, desde individualidades y demás, fue el hecho de sembrarnos. Bueno, obviamente esto, si bien no, pues, digamos, no contrarresta todo el daño que le han hecho a la montaña, sí genera que nos pensemos otras maneras también de, pues, de vivir la loma, ¿no? Entonces, pues, nada, yo como desde la experiencia personal, el llegar y subir a la montaña y ver la comida cuando era toda rellenita, toda llena de pasto verde, cuando me acuerdo que en el colegio yo estudié en arborizadora, ¿no? Entonces, las salidas a Levarco metaran aquí, ¿o? Claro, era la laguna, la trompetica, pues, era distinta. Obviamente estaba muy llena de agua, se encontraban cosas muiscas. De muiscas, digamos, el contexto era distinto. Yo creo que al generar estos procesos de formación o estos procesos de empoderamiento hacia el territorio, lo que hacemos es reconocimiento de que tenemos una historia, ¿no? Y es muy importante porque sin la historia y sin la memoria, pues, un pueblo no es reconocido y siempre va a estar subyugado. Entonces, es algo bien bonito llegar a encontrar el proceso que tienen, pues, acá las compañeras y los compañeros de POTO. Sí, reconocer también que este territorio ha sido, pues, de muchas resistencias. Entonces, digamos que también con otras compañeras nos hemos sumado desde el encontrarnos como mujeres feministas populares, como chicas de la calle, como loquitas que andan por ahí reconociendo su territorio. Entonces, pues, nada, quería como saludarles. Aguante la loma, el sur, Ciudad Bolívar. Y, nada, pues, como sumarme como a todas estas campañas también que se realizan, hacer la invitación a que, pues, yo sé que las problemáticas minero-ambiental, bueno, minero-energéticas que sacan, pues, todo lo de nuestras montañas. No solamente pasa en Ciudad Bolívar, entonces, es muy bonito llegar a hacer como esa conexión porque, finalmente, como que muchas personas haciendo cosas en distintos lugares, pues, vamos a hacer, pues, fuercita, ¿no? Entonces, pues, Severo, gracias por la invitación también. Aunque no me invitaron, yo llegué, pero... Pero, igual, ya que higüe puerca, ya estoy acá, ahora me aguanta nada. No, mentiras, pero, bueno, ya cedo la palabra porque, si, si, yo me tengo acá el micrófono y después habla, bla, bla. Bueno, chao. Bueno, muchas gracias. Entonces, queríamos saber cuáles eran las estrategias pedagógicas. Sí, retomando, pues, anteriormente, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza la escuela ambiental para desarrollar la enseñanza del cuidado del medio ambiente y la defensa del territorio? Bueno, digamos que el ejercicio de la educación nosotros lo vemos más ligado a todo el tema del conocimiento popular, ¿sí? Entonces, es importante reconocer los saberes de las personas, ¿sí? De todas las personas lo que nos pueden llegar a aportar, ¿no? Uno llega, digamos que, como con la idea de que como uno es el estudiante universitario, entonces uno sé que va a llegar a dar todos los aportes, pero uno se da cuenta de que, al contrario, son esas personas las que terminan enseñándole a uno muchísimas cosas. Consideramos que, digamos, el proceso de educación es un proceso que debe ser desde el intercambio, ¿no? El intercambio de los conocimientos, la forma recíproca en cómo se enseña, ¿no? Yo puedo llegar a dar algunos aportes, pero también debo estar abierto a recibir muchos conocimientos. Entonces, digamos que las personas que están allí por todos sus conocimientos desde la cotidianidad nos llegan a aportar elementos que son fundamentales para seguir construyendo la escuela. Digamos que también el ejercicio desde la educación popular, creemos que es como una alternativa a la respuesta a una educación tradicional, ¿no? La educación popular como herramienta también para la liberación de los pueblos, para llegar a construir el conocimiento también realmente popular. Sí, digamos que básicamente es como ese proceso, el de compartir también las experiencias, desde el ir a recorrer la montaña, desde el ejercicio práctico también, ¿no? No solo en que se quede ahí como en algo del intelecto, pues, que se quede en la cabeza, sino realmente que sea práctico, ¿no? Que sea un ejercicio, pues, donde todos construyamos realmente lo que es la escuela, lo que es el barrio, el territorio. Es como eso. Bueno, definitivamente estas experiencias y procesos muestran lo valioso de que es defender el territorio y también defender la vida y defender la alegría. Vamos con una canción de Los chicos del maíz en defensa de la alegría. Los chicos del maíz en defensa de los pueblos, mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y defendamos la alegría porque el día a día es ruina, pero nuestra sonrisa no la doma el poder. Y defender la valentía de creer en utopías, porque con alegría solo se puede vencer. Defenderla de esa familia palestina, que duermen todos en la misma habitación. Por si a la noche cae una bomba y todo termina, no quede nadie vivo con el peso del dolor. Y ese niño palestino solo quiere jugar, ir al cole, estudiar, ser libre para soñar. Solo quiere ser un niño normal y no conocer los miedos de un adulto antes de ser su edad. Y defendamos la alegría de ese nieto, que busca bajo el suelo los restos de dignidad. De ese abuelo que el fascismo hizo preso y fue fusilado al alba mientras gritaba no pasarán. Y defendamos la alegría a pesar de que los asesinos hoy gobiernan el Estado. Y que ganaron la guerra ellos nos dirán, pero humanamente quizás nosotros la hayamos ganado. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos vientos. Y defender la alegría como una bandera, que no te hace prisionera, que no creen dioses ni fronteras. Defendamos perseguir nuestras quimeras, porque hacen falta locos, hacen falta majaderas. Y defendamos la alegría como un derecho, como el derecho a pan, a trabajo y a techo. Como un derecho que nos niegan, pero si no llega iremos con todas nuestras fuerzas a cogerlo. Y defendamos la alegría del que sube a andamios, ya los cincuenta ya no puede casi andar. Y defendamos la alegría del minero que se juega la vida por llevar a casa pan. Y defendamos la alegría de esa camarera, que aguanta abusos de su jefe y de clientes. Con dolores de tobillos y cadera, pero por su familia lo hace siempre sonriente. Y defendamos la alegría de ese preso, que por su ideología le niegan la libertad. Pero no hay muros altos ni barrotes gruesos, que a las voces discordantes logren poder acallar. Y defendamos la alegría de la clase trabajadora, que a pesar de todo en pie resiste. Y no desiste al quedar muchas conquistas, y somos realistas y exigimos lo imposible. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos ciertos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Bueno, volviendo al set, quisiéramos saber cuál es el papel de las mujeres de la comunidad dentro de la Escuela Ambiental Potosí. Bueno, algo muy importante que pasó a lo largo del trabajo es que empezaron a llegar muchas abuelitas. Ya hemos mencionado el tema de las mujeres, de los conocimientos de la gente que viene del campo y demás, pero lo que sentimos nosotros, y que es una gran alegría, es que para las abuelitas sobre todo, este es un escenario para que sus nietos se conecten con la tierra. Y son precisamente ellas las que llevan a los niños a vivir, a ensuciarse, como, bueno, puede que esté enferma, pero no importa, que se ensucie y cosas así. O sea, como que es un espacio de mucha libertad para los niños también. Entonces, es como muy especial eso que, digamos, pasó. Nunca esperamos realmente que eso pasara. Uno siempre piensa de pronto que los niños sí, pero hagamos una convocatoria distinta. Pero fue súper chévere que las mismas abuelitas fueran las que nos mostraran realmente cuál es el camino y que el tema de la familia también es una cosa muy importante. Incluso, digamos que es como una elección para nosotros, porque no podemos pensar en poblaciones aisladas unas de las otras, sino que, pues si queremos construir una comunidad, pues tenemos que pensar incluso también en las metodologías, en cómo vamos a hacer para estar todos juntos y trabajar y aprender. Bueno, finalizando, pues queríamos darle las gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación de venir acá a la radio Barrio Adentro. En el programa La Voz de la Mujer, muchas gracias también a ustedes por hacer ese aporte tan importante en cuanto a educación popular y en cuanto a conciencia del medio ambiente y defensa del territorio en el barrio Potosí. Y gracias también por continuar con las luchas dentro de los barrios periféricos. No sé, mis compañeras, ¿qué más quisieran decir? Bueno, por la consigna no a la minería, sí a la vida, quisiera también darle un saludo a los compañeros que desde Soacha también se movilizan, a los compañeros de la Corporación Ambiental Caminar al Territorio y a todos aquellos que también han aportado para que pare la minería en nuestro municipio. También queremos pues brindarles acá un afectuoso saludo y pues nada, pues la resistencia también porque ahí continuamos pues en defensa al territorio. Bueno, sí, definitivamente nos sentimos muy contentas de que nuestra primera emisión de este año sea pues una experiencia tan significativa y tan bonita como la de la Escuela Ambiental Potosí. Definitivamente por ahí es que pasa la paz, definitivamente no es una vaina que solo se quede en los micrófonos sino en las acciones de los jóvenes, de la gente que se piensa en los barrios y hacen de sus proyectos de vida pues procesos de resistencia y de construcción. También me gustaría saludar a las compañeras de la campaña de Jame en Paz. Luego de un 25 de noviembre, con un montón de noticias, bailas, de un montón de feminicidios, pudimos llevar a cabo una movilización con las mujeres de otras regiones, es una movilización que pasa más allá de cualquier bandera sino de la necesidad de que las mujeres y el movimiento social en general construya y camine de manera unida. Entonces pues esta campaña se declara en permanencia. Un saludo para todas las compañeras con toda la energía para construir este año. Y pues por supuesto infinitas gracias a ustedes, compas, de la Escuela Ambiental Potosí. Una experiencia realmente muy bonita. No, digamos que no queda más que agradecerles a ustedes por la invitación. Qué bonito también encontrarnos acá en estos escenarios donde también se construye. También es como extenderles la invitación a todas y a todos para que visiten también Potosí, para que visiten Ciudad Bolívar, para que visiten nuestro parque, que es como a lo que le estamos apostando, al parque Metropolitano Cerro Seco, o parque también ecológico, para que conozcan la lagunita, para que también vamos hasta los petroglifos, para que podamos ir allá también a compartir un aguapanelito, un sancocho. Los invitamos también a la Escuela Ambiental para que vayan los sábados, allá nos estamos reuniendo. Nos pueden también seguir por nuestra fanpage. Aparecemos ahí por Facebook como Escuela Ambiental Barrio Potosí. Y digamos que no, no queda más que también invitarlos y agradecerles por esta invitación. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por escucharnos. Queremos contarles que también muy pronto va a salir nuestro primer fanzine, La Voz de la Mujer, para que estén pendientes, para que nos visiten también en la página laosdelamujer.worldspread.com y la fanpage de Facebook La Voz de la Mujer. Agradecemos también a Ana y Matvi, quien nos acompaña desde el máster, y también todo el equipo Barrio Adentro, que también hace posible estos espacios para que nos podamos encontrar y recojamos la palabra en memorias que luego va a ser importante escucharlas y también darlas a conocer. Entonces, gracias. Finalizamos con una cancioncita, Nos Pensaron de Mucho Cómo. Gracias. La semilla empaquetada no nos da seguridad, lo natural ya no se encuentra en esta sociedad. Nacimos engañados, decimos engañados, pero lo que no saben es que hemos despertado. Su basura y química se han masificado. La culpa no es de uno, todo estaba creado. La canción no es solución, solo es la herramienta. La letra y el contenido es lo que respecta. Esperamos que oigan y lo comprendan, porque hay un gentío rebelde cansado de esta mierda. El capitalismo nos siente lástima por el pueblo. Nos tratan como animales, como burros y camellos. Nos venden y nos sumisan por medio de un cajón. Nos dicen que está bien, aunque cambie de color. Cuidado con el fruto del país de maravilla, porque no convencen tanto hasta que lo consumen. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance, retroceder, me cobraron. Y cuando abrí los ojos, ya todo estaba diseñado. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance, retroceder, me cobraron. Y cuando abrí los ojos, ya todo estaba diseñado. Las cadenas están atadas, arrastradas de condena. Nosotros somos las consecuencias de lo que llamas problemas. Estamos diseñados para construir capital. Ahora la fuerza colectiva es la que lo va a derrumbar. Porque yo nací pobre y ya estaba endeudado bajo el sistema capital. Y nuestro objetivo es crear esclavos. Porque nací me cobraron, cuando viví me cobraron. Y cuando de seguro muera, el dinero no me ha alcanzado. Todo esto deja claro que andamos en guerras de clase. Lo de arriba la guélite y el pueblo la base. Ellos quieren manipular a los rendinos como mano de obra. Pero nos pensamos que a diarios el tiempo nos roba. Pero ya despertamos y al enemigo no se le da tegua. Ellos aman la flojera, eso se nota a legua. Entonces dime tú, ¿cómo quieres que confíe? Ver a la pura esclaviza del patrón frente a mí se ríe. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance, retroceder, me cobraron. Y cuando abrí los ojos, ya todo estaba diseñado. Nací pobre, a mí no me preguntaron si quería vivir o si lo que quería era ser esclavo. Sin chance, retroceder, me cobraron para nacer. Y cuando abrí los ojos, ya todo estaba diseñado. Porque los planes, conceptos, costumbres, formas de vivir. Nunca ha sido pensado por el pueblo proletario. Porque de tantas mentiras terminamos creyendo que somos los flojos y ellos los estupendos. Dime quién se cala. Madre cola en autobús con dirección a la fábrica para en que enriquecas tú. Dime quién se cala. Madre cola en autobús con dirección a la fábrica para en que enriquecas tú. Es que ya antes de nacer ya éramos subesclavos. Esclavista, esclavizado de un sistema explotador. Ignorante de verdades, lleno de dificultades. Consumista, mala gente, rencoroso. Coño, madre, consecuencia de un sistema que nos convierte en ociosos. Ociosos, guías, que nos convierte en ociosos. No somos culpables de nada. Hacía original, hijos del 89. Revolución, no perdamos el tiempo. No, no, condenando consecuencias. Porque nuestra voz es la voz del pueblo. De las mujeres y de los hombres nuevos de nuestra América. De la campesina, de las indígenas y afrodescendientes. De la orera, de las estudiantes. De las que luchan día a día por la vida digna y el buen vivir. La voz de la mujer, órgano informativo popular. ¿Y tú qué buscas en una misura? Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos Humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Barrio Adentro